hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice resuelve el siguiente sistema lineal de ecuaciones bien y tenemos que resolver este sistema para resolver los sistemas de ecuaciones existen varias formas o métodos en este caso vamos a ir por el de reducciones por sumas y restas vamos a sumar las dos ecuaciones de frente así como están primero comenzamos sumando el lado izquierdo 3x más una equis son 4x y menos 4 ahora sumamos el lado derecho y menos y 0 y más 88 ojo yo sé que puede parecer un poco confuso pero lo único que hice fue sumar el lado izquierdo y luego sumar el lado derecho y al sumar el lado derecho el y positivo con el y negativo se han eliminado y sólo quedó el 8 ahora qué hago ahora lo que hago es sumar 4 a cada uno de los lados más 4 más 4 entonces el menos 4 con el 4 positivo se eliminan y 8 más 4 nos queda 12 divido ambos lados por 4 4 x entre 4 nos queda una x 12 entre 4 nos queda 3 entonces ya tengo si ya tengo el valor de x x vale 3 ahora este valor de 3 es el primer número que aparece en el conjunto solución porque el conjunto solución siempre es x punto y coma y desde el primer número en las alternativas debe ser 3 la primera alternativa nos dice 1 al inicio o sea que x vale 1 y no es cierto 3 3 si está bien menos 1 no está bien entonces ya con el primer resultado que hemos obtenido ya hemos podido eliminar dos alternativas ahora necesitamos el valor de y para poder saber cuál es la alternativa correcta como hallamos el valor de y muy sencillo lo único que debemos hacer si lo único que debemos hacer es en cualquiera de las dos ecuaciones en la primera 3 x menos 4 igual ayer reemplazo el valor que hallado nosotros sabemos que x vale 3 3 por 3 es 9 9 menos 4 es 5 cuánto vale y entonces llévale 5 nada más entonces el conjunto solución cuál sería el conjunto solución sería 3 punto y coma 5 la segunda no dice 3 punto y coma menos 5 no es menos 5 es 5 positivo 3 punto y coma 5 está bien 3 punto y coma menos 1 no es menos 1 es 5 positivo entonces en este caso nuestra respuesta es la tercera alternativa y si yo quiero corroborar que está bien mi resultado lo que hago es reemplazar estos dos valores en cualquiera de las dos ecuaciones y debe verificar en la segunda por ejemplo x vale 3 y aquí sería 8 menos 5 8 menos 5 3 3 igual a 3 cumple bien espero que esta pregunta del curso de álgebra y del tema de sistema de ecuaciones haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau